Bueno, este tema conmocionó a nuestra provincia ya hace varios meses. Estamos hablando de estos hombres que eran RRPP, como se los conoce habitualmente en la noche, de boliches. ¿Por qué? Porque esta investigación duró varios meses. Bueno, esta banda finalmente fue desbaratada. Ocho meses estuvieron trabajando los detectives antinarcóticos de la policía de Mendoza, que ya tenían algunos datos respecto al ingreso de este tipo de estupefacientes a nuestra provincia. Las drogas de diseño, a ver, si ustedes siguieron alguna vez la serie Breaking Bad, bueno, esas drogas que se elaboran en base a productos sintéticos en laboratorios, son altamente adictivas y sumamente peligrosas para la salud. Incluso hasta pueden causar la muerte inmediatamente después de consumida por los efectos que tiene sobre el organismo humano. Estas drogas llegaban a Mendoza vía terrestre en un transporte de pasajeros común. Detienen a un hombre después de que el colectivo tuviera una falla en el departamento de San Martín. Los pasajeros son transportados en otra unidad de la empresa, pero el distribuidor se quiso quedar en el colectivo al lado y no se desprendía de la valija que llevaba. Mientras tanto, la policía actuaba en otro sector siguiendo a una pareja, que terminó siendo el vehículo que fue a buscarlo al distribuidor, allí al colectivo donde se había roto. Allí cierra ya la investigación. Detienen a quien la distribuía, detienen a la pareja que fueron a buscarnos, pero no terminó todo allí. No, porque se realizaron siete allanamientos en los domicilios particulares de estos hombres, ubicados en Maipú, en Guaymallén, en Ciudad, en Godoy Cruz y en Las Heras. ¿Sabe cuál fue el resultado final? Seis personas detenidas, el secuestro de cuatro vehículos, 520 pastillas de éxtasis, 100 dosis de LSD, 16 gramos de metanfetamina, 21 frascos de aceite de cannabis sativa, 550 gramos de marihuana, 290 mil pesos en efectivo y elementos para el corte y fraccionamiento. Las drogas sintéticas se pueden inhalar, se pueden hacer un polvo e inhalarlo, o bien en una pipa. Se pone en la pipa, se prende en la pastillita. Se quema por abajo de la cuchara. Se quema, exactamente, y se inhala. Ahora, es un dato muy negativo porque nunca había llegado a estar droga Mendoza, por lo menos nunca la habían secuestrado. Claro, exactamente, ese es el detalle. ¿Habrá ingresado? Aparentemente sí, porque estaban investigando. Bueno, investigaron, de hecho, el comienzo no fue lo que sucedió en San Rafael. Claro, exactamente. Lo que saltó toda la luz después de eso. Había vínculo con otras provincias, con el corto de Buenos Aires. Ahora se está detrás, porque el que detuvieron fue al distribuidor. ¿Quién las elabora? Bueno, todo quedó a disposición de la Justicia Federal, que ahora, por supuesto, iniciará un proceso contra los acusados de violar la ley de estupefacientes.